Este espacio estará dedicado a la maternidad. Todo el tema sobre embarazo, sobre el parto, acerca del piso pélvico y cómo lo debemos cuidar. Para muchas mujeres no es tan claro, no lo sabíamos o simplemente no hay una cultura al respecto. El piso pélvico hay que cuidarlo. Querida audiencia, es un gusto estar de nuevo juntos en este podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Cada semana es un agrado inmenso tenerlos y poder hablar de medicina, de salud, de ciencia, sobre todo de lo que más nos importa a todos que es cuidarnos la salud. Abordaremos preguntas como por ejemplo, ¿cuál es la importancia del piso pélvico durante el embarazo y cómo cambia su función? ¿Existen ejercicios específicos que las mujeres embarazadas pueden realizar para fortalecer su piso pélvico? Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos acompaña el Dr. Carlos Beltrán, médico ginecólogo y especialista en piso pélvico. Dr. Carlos Beltrán, bienvenido a Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Muchas gracias, buenas tardes Sandra, encantado de estar acá. Estamos felices de tenerlo porque vamos a hablar de un tema muy interesante que entre otras cosas es importantísimo saber pero no necesariamente es popular. No siempre uno sabe qué es el piso pélvico y cómo afecta en la vida de las mujeres. Entonces vamos a antes conversar sobre el Dr. Beltrán. Un poquito, doctor, ¿por qué llegó a la medicina y por qué esa especialidad en ginecología? Cuéntenos un poquito de la vida. Claro, bueno, medicina básicamente la escogí por una vocación de servicio como tal vez muchas otras personas. La ginecología me pareció una especialidad interesante en el sentido que es una especialidad que abarca muchos aspectos de la mujer y ejerce a su vez muchos campos de acción. Específicamente también la ginecología relacionada con el piso pélvico pues es un ámbito poco conocido, bastante descuidado y que tiene la gratificación de que al tratar ese tipo de enfermedades la paciente mejora mucho su calidad de vida. Entonces vamos a entrar en materia sobre el tema de embarazo y piso pélvico. Primero que todo, doctor, explíquenos qué es y en dónde queda el piso pélvico. Perfecto, una buena pregunta porque muchas veces no se sabe qué es el piso pélvico. ¿El piso pélvico qué es? Básicamente es una estructura anatómica. Yo lo comparo con un embudo o una estructura cóncava. Esa estructura cóncava se encarga de soportar las estructuras de la pelvis, el útero, el recto, la vejiga, los intestinos. Es principalmente muscular, pero también hay ligamentos, transcurren vasos, nervios y esos músculos tienen una estructura, un anamiaje óseo al cual se apoyan, que básicamente está dado por los huesos de la pelvis ósea y algunos huesos de la columna. El piso pélvico tiene tres funciones grandes. Una función de continencia urinaria y vaciado de la vejiga, una función de continencia fecal y vaciado rectal y una función sexual y lo relacionado con la reproducción. Cuando esta estructura anatómica falla, los órganos que están soportados también pueden fallar. Entonces pueden haber problemas urinarios, fecales o por ejemplo dolor. Básicamente, pues ese es el piso pélvico. Ese es el piso pélvico, importantísimo arrancar por ahí. Porque imagínense, uno hablando de cuáles son las dificultades o los riesgos que tiene, puede ser una enfermedad o los post embarazo, cómo lo afectan. Entonces, ahora hablemos de embarazo. ¿El embarazo cómo afecta al piso pélvico? Sí, entonces mira, el embarazo pues evidentemente lo afecta en relación a que es una condición en la cual las presiones aumentan. El piso pélvico está diseñado para soportar ciertas presiones, pero entre el embarazo esas presiones aumentan. Entonces la función de soporte es fundamental. Pero al mismo tiempo esa función de soporte tiene que ser, o ese piso pélvico tiene que ser lo suficientemente fuerte para soportarlo, pero a su vez elástico para permitir que al final del embarazo, durante el parto, sea distensible y la cabeza o el producto de la gestación pueda transcurrir a través del canal del parto, evitando el mayor daño posible. Entonces es una función como doble. Esta función en el piso pélvico de distensión está básicamente por las hormonas que se producen en el embarazo, progesterona, relaxina, entonces hace precisamente esa función de distensión. De distensión. ¿Cuáles son los principales problemas que puede generar una debilidad en el piso pélvico? Los principales problemas o síntomas relacionados con debilidad tienen que ver con la incontinencia urinaria en el embarazo. Hay diferentes tipos de incontinencia urinaria, la más frecuente de las esfuerzos. Es decir, la incontinencia o el escape de urina que la paciente presenta al toser, al correr, al estornudar, con cualquier actividad física, durante las reacciones sexuales. Aunque hay diferentes tipos de incontinencia, hasta la más frecuente. Pero hay otros problemas. Por ejemplo, las pacientes pueden consultar porque sienten una presión, un bulto, un peso, algo que se asoma por la vagina, dolor pélvico, aumento en la frecuencia de ir al baño. Evidentemente el útero va creciendo, eso hace que la capacidad vesical disminuya. Entonces las pacientes deben ir con más frecuencia al baño, se levantan más en las noches, pueden producir dolor lumbar, dolor pélvico, estreñimiento. Entonces un espectro de síntomas urinarios, fecales y digamos vaginales, básicamente son esos. Pero el principal es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es el principal. Si uno hablara de cifras, si tuviera cifras en la cabeza, una mujer embarazada después del parto y después del parto, ¿qué porcentaje tienen estos síntomas y obedecen a debilidad de piso pélvico? Eso es muy variable porque depende del parto, depende si fue un parto instrumentado, es decir, con elementos médicos para ayudar a la expulsión del bebé, si fue un parto en el cual tuvieron que hacer un corte, que se llama episiotomía, si fue un embarazo con un peso fetal muy grande o un embarazo múltiple. Entonces son cifras que varían, pero en general la probabilidad que una mujer tenga incontinencia después de un embarazo en general es de 2 a 3 por cada 10 mujeres, más o menos eso es lo global. Ok, perfecto, para hacerse una idea, pero está dentro de lo normal, se puede llamar así, que ocurre como esos síntomas que no son atípicos, que no se sabe qué son, sino está dentro de lo que ocurre a muchas mujeres. Sí, de acuerdo, es algo relativamente frecuente y la importancia en conocer las alternativas que se tienen para poder bajar en lo posible ese número y bajarlo a cero en lo posible. Sí, cuando hablamos de debilidad del piso pélvico, entonces, ¿por qué se causa la debilidad? Porque entiendo desde el embarazo, pero en la vida cotidiana de las mujeres, ¿también puede haber causas de debilidad? Claro que sí, digamos, en el embarazo como te dije, pues hay una presión, un bebé que pesa 3, 4 kilos que está haciendo presión constante y además como esa distensión de esos músculos por las hormonas, pues es más probable que esa presión alcance proporciones de mayor distensibilidad. En las pacientes no embarazadas ocurre lo mismo, por ejemplo, en pacientes obesas. Las pacientes con sobrepeso, obesidad, son pacientes que manejan presiones abdominales elevadas constantemente, así no hagan ningún tipo de fuerza, que pues afectan efectivamente el piso pélvico. Es una presión constante sobre el piso pélvico. Hay otras condiciones médicas, las pacientes, por ejemplo, con enfermedades pulmonares obstructivas que tosen frecuentemente, pacientes diabéticas, pacientes con algunas enfermedades del colágeno, porque pues el piso pélvico tiene tejido conectivo a base de colágeno. Entonces, no solamente el embarazo. En la vida cotidiana o en la vida usual, la menopausia es un factor muy importante en ese grupo de enfermedades. Es un factor desencadenante porque se pierde masa muscular, se pierde colágeno, entonces el piso pélvico también falla. Entonces, no solo el embarazo, sino otras condiciones, digamos, naturales o transicionales como la menopausia. Cuando uno piensa en incontinencia urinaria, se imagina fuerte. ¿Hay también, hay grados de la incontinencia urinaria? Sí, hay grados. Hay grados de incontinencia y diferentes tipos de incontinencia. El esfuerzo, como te digo, es con la tos o cualquier actividad física. Hay leve, moderada o severa. Pues hay unas, digamos, unas escalas clínicas y unas escalas urodinámicas de exámenes en las cuales uno puede encasillar a esas pacientes. Pero básicamente, hablamos de incontinencia severa a la paciente que simplemente con una risa o solo con dar un paso, solo con poner un pie en un escalón. La paciente moderada, en general, es la paciente con correr, con una tos fuerte. Y la, digamos, la leve, pues es la incontinencia que se presenta con grandes esfuerzos, ya con ejercicios de alto impacto, con las arcosas muy pesadas. Entonces, hay un espectro clínico de la vida cotidiana, pero hay una clasificación también que uno puede utilizar desde el punto de vista de exámenes, de paraclínicos. ¿Qué debería hacer una mujer y más si va a pensar en embarazarse para fortalecer el piso pélvico? ¿Qué mecanismos, qué tips nos puede dar? Bueno, pues son varios. Primero, pues impactar sobre factores de riesgo modificables. Uno de los más importantes, repito, es la obesidad. Entonces, la obesidad es un enemigo importantísimo del piso pélvico. Entonces, mantener unos buenos hábitos alimenticios, una buena salud cardiovascular, hacer ejercicio de rutina, digamos, como para cualquier enfermedad o cualquier hábito saludable. Lo otro tiene que ver con cuidar el abdomen, lo que llaman core o núcleo abdominal, los rectos abdominales, la cintura lumbar, porque eso da estabilidad a la pelvis. Eso, digamos, que se conecta, estos músculos se conectan con los de la pelvis y funcionan en armonía. Cuando las pacientes tienen un pobre tono muscular, hay un cambio importante en las presiones abdominales que impactan en el piso pélvico. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, sentarse bien en la taza para orinar o para hacer deposición. Es increíble, pero hay muchas mujeres que tienen esos malos hábitos. No entran al baño porque les da miedo una infección, aguantan la orina, no se sientan completamente, sino con crillas para orinar. Todas esas cosas hacen que los músculos del piso pélvico tengan contracturas y esas contracturas hacen que la vejiga no se vacíe bien. Es decir, para que haya un adecuado vaciado vesical, debe haber una relajación completa de los músculos del piso pélvico. Si hay una contractura o no hay una relajación completa, la vejiga puede que no se vacíe dejando volúmenes de orina y esto en algunas situaciones puede generar, por ejemplo, infecciones urinarias frecuentes. Entonces, cosas tan sencillas como también ir al baño, colocar una silla o un escalón para poder levantar las rodillas que quedan a la altura por encima de la cadera, eso cambia toda la angulación de los músculos en relación con el recto y también facilita, por ejemplo, el basamiento rectal. Es importante, aunque no es fácil, que la paciente tenga, o la mujer tenga una propriocepción o una conciencia de sus músculos del piso pélvico, que cada vez que va a hacer algún esfuerzo físico, haga una precontracción o una contracción antes de ese esfuerzo, durante el esfuerzo, para evitar, por ejemplo, fugas o para evitar sobredistensión de esos músculos que los puedan dañar. O sea, hay, pues digamos, muchas cosas en las cuales se puede impactar. Y en cuanto a deporte, ¿hay alguno, por ejemplo, pesas, hacer algo de pesas o algún deporte que permita fortalecerlo? El core abdominal, supongo. Sí, digamos que como prácticas que pueden ayudar, por ejemplo, está el yoga. El yoga es una actividad que juega mucho con la respiración y con el estiramiento y fortalece mucho los músculos de la cintura pélvica. Pilates, digamos, son actividades que juegan un papel importante. Hay otros deportes como, por ejemplo, la natación. Es un deporte que impacta, obviamente, en la parte cardiovascular y muscular, pero impacta también en la postura. Y la postura también es algo importante que se tiene que manejar en la paciente para también evitar problemas del piso pélvico. Hay deportes que tal vez impactan negativamente en el piso pélvico. Evidentemente, la aterofilia, el crossfit, son actividades de alto impacto que generan hiperpresiones en el abdomen. Y pues a largo plazo esas hiperpresiones afectan el piso pélvico. Hace poco revisé una publicación interesante en relación a la incidencia de incontinencia urinaria en las mujeres con crossfit. Y casi que la mitad de las pacientes tienen escapes de orina durante la actividad crossfit porque son actividades que generan mucha hiperpresión en el abdomen. Doctor, ¿cuáles son los mitos más comunes durante el embarazo para el piso pélvico? Yo diría que el mito más frecuente, tal vez como lo mencioné anteriormente, es que voy a tener un parto por cesárea porque no quiero dañar mi piso pélvico. Es el más frecuente y ya, como te hablé, pues hay unos cambios dinámicos del piso pélvico durante el embarazo que lo afectan independientemente de que tenga un parto vaginal o una cesárea. Así que si tú quieres, o sea, la cesárea no es un factor protector definitivo de daño al piso pélvico. Otro mito tendría que ver también con las fajas, el uso de fajas durante el embarazo o después del parto. Tradicionalmente las pacientes, por ejemplo, después del parto, no, yo voy a usar una faja para que la piel se me adhiera, para que no me quede eso colgando, para fortalecer el abdomen y es todo lo contrario. Las fajas diría que son deleterias porque las fajas son prendas que impiden la distensibilidad adecuada del abdomen aumentando la presión intradominal, entonces causan más daño, más presión en el piso pélvico. Adicionalmente pues son músculos débiles y si le estamos colocando algo que los está ayudando a soportar, pues más débiles va a poner, entonces yo diría que las fajas es otro mito que deberíamos quitar. Hay médicos que mandan fajas de pronto por dolores en el pubis, pubalgias, yo diría que más que usar fajas podríamos utilizar otras herramientas como el kinesotate o esas cintas que ustedes ven en los futbolistas, como unas cintas que soportan ciertas partes del cuerpo, pero una faja yo diría que no sería recomendable. Yo diría que son los más frecuentes. Y lo otro también es, por ejemplo, los heridos de Kegel. Han escuchado muchas veces que les dicen vaya al baño, orine, tranque el chorro, suelte, tranque el chorro. Eso es una manera de fortalecer los músculos, pero diría que es una manera errónea porque finalmente estamos dando órdenes. Bueno, yo digo voy a orinar o voy a contraer, entonces es un mecanismo, es antifisiológico. Entonces, si yo estoy buscando contracción, pues hacer esas contracciones en otro momento del día no haciendo chichín, sino estoy viendo televisión, estoy leyendo algo y hago mis contracciones. Digamos, eso es como tal vez lo más frecuente durante el embarazo. Exactamente. Doctor, en nuestra investigación sobre el tema, además de todas estas preguntas y las que usted también nos sugirió antes del podcast, la audiencia también quiere saber cositas. Claro que sí. Entonces nos escriben en las redes sociales y nos preguntan sobre la materia. Por ejemplo, aquí nos dice Carmenza Echeverry desde Facebook, dice que si existen prácticas cotidianas que contribuyan al bienestar de mi piso pélvico. Sí, básicamente son como las mismas que te he mencionado. Cuidar el peso, no engordarse, mantener una buena musculatura abdominal, hacer ejercicio, evitar esfuerzos constantes de hiperpresión, tener una adecuada higiene miccional, no aguantar la orina, ir con cierta frecuencia al baño a orinar, sentarse adecuadamente en el inodoro, tomarse su tiempo para vaciar la vejiga. Las pacientes a veces por el trabajo hasta pujan, tienen que hacer fuerza para vaciar, eso no es sano. Cuidar el estreñimiento, el estreñimiento es algo que también impacta en la función del piso pélvico y en la función vesical. No fumar, tabaquismo y en general tener una buena masa muscular, hacer ejercicio. Como te dije al principio, después de los 40 acerca de la menopausia hay mucha pérdida de masa muscular, mucha sarcopenia y así como se pierde masa, digamos fibra estriada, externa por decirlo de alguna manera, se pierden fibras musculares en el piso pélvico y eso favorece también a largo plazo los problemas de incontinencia o prolapsos. Muy bien. Y también tenemos por acá a Ana Londón que nos pregunta, ¿existen signos de debilidad en el piso pélvico que deba tener ahora que quiero ser una futura mamá? Sí, bueno, deben saber que si la persona ya tiene incontinencia urinaria o ya tiene algún prolapso, es decir, algún órgano que está descendido a través de la vagina o incluso sale a través de la vagina, un próximo embarazo puede exacerbar esa sintomatología. Evidentemente esta paciente tiene que hacer rehabilitación durante y posparto, pero no garantiza 100% que esos problemas lo empeoren. Entonces, pues en general entre más embarazos se tengan, más partos se tengan, más probabilidad que tiene de tener algún trastorno del piso pélvico. Y algo que me parece tal vez importante decir aquí es una condición afortunadamente poco frecuente, que son las pacientes que tienen un parto vaginal y tienen desgarros perineales, desgarros del esfínter anal. Esos desgarros que son grado 3 o 4 rompen el esfínter y hacen que esas pacientes puedan tener a un futuro incontinencia fecal, que es algo, digamos, mucho más impactante. Entonces estas pacientes, a pesar de que deben tener una corrección adecuada del desgarro, deben ir a rehabilitación del piso pélvico, evidentemente después del parto. Y estas pacientes tienen más riesgo de que en un futuro embarazo tengan nuevamente un desgarro. Así que en esta condición específica pensaría yo, creería que lo aconsejable es discutir con su ginecólogo ante un segundo embarazo y de acuerdo a variables como el peso del bebé, qué tan grande es la cabeza del bebé, cómo está el funcionamiento de ese esfínter, consideren la probabilidad de que no tenga un parto vaginal, sino mejor una cesárea. Hay casos de pronto, esta condición específica en la cual la cesárea podría ser una alternativa más saludable para el bienestar del piso pélvico en un futuro embarazo. Interesantísimo. Bueno, alguien que quiera consultar, ¿qué hace? O sea, ¿cuál es específicamente el especialista? ¿A cuál sería? Y en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos ayudarlas? Y lo mejor es poderles decir que hay muchísimo por hacer, tratamientos, se puede, hay un mensaje positivo de cara a cualquier paciente o que quiera consultar o que ya tenga alguna de estas condiciones. ¿Cómo es todo esto, doctor? Sí, pues lo ideal es que la paciente consulte con un especialista, un especialista en piso pélvico, alguien que tenga, digamos, experiencia en este aspecto y que tenga de la mano un departamento de rehabilitación conformado y entrenado. Lamentablemente, no todas las instituciones existe ese departamento, no existen los equipos que se necesitan y mandan rehabilitaciones, digamos, que no son efectivas o pueden hacer otro tipo de cosas que vemos que no impactan realmente en ese entrenamiento. Entonces, el mensaje es, primero, no es normal, segundo, busca un especialista entrenado en el tema con experiencia y que también la institución a donde van tenga un departamento de piso pélvico de rehabilitación establecido. También muchas veces nos ayudamos de un coloproctólogo porque la incontinencia fecal es infrecuente, pero pues también es de la mano del coloproctólogo, es un manejo multidisciplinario. Acá en la fundación contamos pues con todas esas herramientas afortunadamente, así que pues evidentemente bienvenidos ante cualquier duda y problema. Gracias, doctor Beltrán, por haber venido al podcast Cuida tu Salud y lo invitamos para que esté en uno próximo, ya que hay mucho que hablar sobre piso pélvico, embarazo y ginecología. Gracias a ti por la invitación y claro que sí, con todo gusto estaré en una próxima oportunidad. Gracias. Al igual que todos ustedes, he aprendido muchísimo sobre este tema, la verdad no conocía tantos detalles. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido mucho y sobre todo que cuenten con la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y bien, así cerramos por hoy este nuevo episodio de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que se dedica a lo más importante de nuestras vidas, la salud. Los invitamos a suscribirse con la campanita en YouTube y a que nos escuchen o nos vean en todas las redes sociales, en Spotify y por favor compartan todo este contenido. Gracias. 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 Gracias.